Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Señor Presidente, señor Vicepresidente, colegas parlamentarias, este debate de hoy que me toca cerrar, no solamente es interesante, sino que es oportuno. Además del proyecto de ley al que le dimos primera discusión, el sentido homenaje a nuestra querida diputada Di Valero, etc. Este debate era pertinente y necesario por las muchas cosas que hay que decir. Yo escuché con mucho detenimiento todas las intervenciones y cada una en su estilo y desde su ángulo tuvo pertinencia e interés. Debo decir, por ejemplo, la cartografía constitucional que nos hizo el diputado Marquina poniendo de manifiesto todos los dispositivos violados por este acto de desparpajo del usurpador es importante. Claro, uno podría despachar el tema diciendo el usurpador, toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos, pero ahí están de hecho perpetrando, cometiendo, todos los eventos que son los que nos tienen llamada a preocupación porque efectivamente estamos invadidos, desde hace rato estamos invadidos. ¿Por qué es importante las referencias que hicieron tanto Armando como Prat, de Yaliza y José Luis Pirela? Porque nos revelaron aspectos fragmentarios de ese todo que conforma la invasión cubana en Venezuela. Pero mira, la historia de la relación Venezuela-Cuba ha tenido sus momentos. Recordemos que durante el gobierno de Betancur a Fidel se le ocurrió que iba a desatar con las guerrillas la posibilidad de controlar a Venezuela y durante el gobierno de Betancur les guste o no les guste algún resurrecto que era de aquella época. A eso lo derrotamos con balas y con votos. Con balas y con votos derrotamos a las guerrillas durante el gobierno de Betancur y se tuvieron que acoger después a la política de pacificación. Por supuesto, y le dimos oportunidades que se acogieran a la política de pacificación que se adelantó durante el gobierno del presidente Nealí y durante el primer gobierno del presidente Caldera. En ese momento los cubanos entendieron. Yo creo que fue un repliegue. ¿Por qué? Porque ya en el primer gobierno de Carlos Andrés se normalizaron las relaciones con Cuba. Incluso algunas relaciones comerciales, me acuerdo muy bien con el cemento, se le entregaron a guerrilleros venezolanos que tenían buenas relaciones con Cuba como una especie de muestra de distinción y estuvieron marchando las relaciones de manera más o menos normal porque no se le había metido en la cabeza otra vez al régimen cubano que podía apoderarse de Venezuela porque sabían que tenían gobiernos firmemente aceptados que no se iban a calar ni por las buenas ni por las malas una introvisión. Los cubanos optaron por un margen de relaciones normales. Sepan ustedes, por ejemplo, que la primera llamada que recibió el gobierno de Carlos Andrés Pérez después del golpe de Chávez fue de Fidel Castro para rechazar el golpe y para apoyar al gobierno de Carlos Andrés. No se olviden tampoco que Fidel fue uno de los invitados de honor en la toma de posesión del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Y eso no es como dicen algunos pasguanos por ahí que le estaban entregando el trasero a Fidel Castro ni nada que se le pareciera sino que un estadista o jefe de estado como era Carlos Andrés Pérez tenía que dar señales de distinción sobre todo ante la presencia de los personajes de la socialdemocracia mundial que también vinieron como invitados especiales a esa toma de posesión. Venezuela siempre durante los gobiernos democráticos hizo esfuerzos notables, considerables por mantener relaciones de respeto con Cuba. Pero bueno, si Fidel Castro después que ferece la Unión Soviética y se le acaba la posibilidad de parasitismo que eso es lo que ha sido el régimen de Fidel Castro en todos los últimos años incluso Cuba hoy vive ya no tanto de lo que le dé Venezuela porque es muy poco lo que se le puede dar aunque todavía Maduro le sigue quitando gasolina a Venezuela para hacerle a Cuba. Pero ¿de qué ha vivido Cuba en los últimos años? de las remesas que hacen los cubanos que están en el exterior a lo que antes les decían gusanos y ahora viven de las remesas de los gusanos viven de las inversiones turísticas y de las ineteras que la putería en Cuba es una profesión normal les da de comer los que no pueden comer con la industria y con el trabajo y con la agricultura y con las exportaciones porque no tienen nada que comprar porque no tienen dinero ni pueden exportar nada porque no tienen con qué no tienen producción nada pues viven de la putería que es vernácula y del tráfico de drogas y me voy a detener en algunos aspectos para que ustedes vean otros aspectos de la invasión entonces los cubanos miren de la chulería de la putería del tráfico de drogas y de las remesas de los cubanos que están en el exterior repito en este momento no están viviendo demasiado de Venezuela porque Venezuela está exalta y no puede darle lo que les comenzó a dar Venezuela después que la Unión Soviética se desplomó y le dijo a los cubanos ahora tienen que trabajar para ganarse la vida y el paz con el furo de su frente claro de repente se consigue Fidel clarito con un tipo que se llama Hugo Chávez al que había condenado por el golpe contra Carlos Andrés Pérez porque la psicopatología de Chávez él tenía una dependencia glandular no sé de qué tipo con Fidel lo amaba lo quería como una perra quiere al perro como una burra quiere al burro lo quería lo amaba y cómo se hace esa era su creencia se enamoró de Chávez y le dio todo a Chávez nada más y nada menos que Venezuela es Chávez quien inaugura la dependencia de Venezuela y la pone al servicio de Fidel Castro que simplemente se soló las manos porque lo salvó otra vez la casualidad o la providencia entonces vinimos a sustituir nada más y nada menos que a la inútil parasitaria mendicante e inútil Cuba después que la Unión Soviética no quiso seguir la mantenida y fíjense le voy a a referir algunos hechos que parecen no tener conexión el 8 de mayo de 2008 Hugo Chávez en una reunión del grupo de Río incurrió la colega Jaramillo se ríe de lo que dice ahorita si es verdad ustedes me perdonan el ejemplo un poco duro drástico pero es verdad entregar glandular y cómo se hace las glanduras son las glanduras bueno en la reunión del grupo de Río del 8 de mayo del año 2008 Chávez incurrió en una cosa que se llama Stopel para los que no somos internacionalistas yo cuando vi la palabra Stopel salí corriendo y me digan que es Stopel 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 es la dejación de un derecho que se hace por acción o por una declaración expresa o por alguna conducta si frente a la reclamación de un adversario internacional tú te quedas callado Stopel si dice que estás de acuerdo Stopel si no la contraría Stopel o si haces algo que refuerce el reclamo de tu oponente Stopel bueno Chávez en esa reunión del 8 del 8 de marzo de 2008 en la reunión del grupo de Río dijo nada más y nada menos que esto frente a la reclamación venezolana de Guyana esa es una vieja reclamación adeca resucitada o reanimada por el gobierno norteamericano según me he enterado por documentos desclasificados para que peleáramos con Guyana y derrocar el régimen socialista de Guyana por supuesto que se equivocó en los tiempos porque no fue contra el gobierno de Chay y Yagan que era socialista sino cuando el gobierno de Forrest-Burhan cuando se produjo lo más fuerte de la reclamación pero ese ignaro ese procaso ese imbécil yo me refiero al cadáver por supuesto me refiero al imbécil que estaba ahí bien ocurriendo un estope y creyó que desmeritaba la declaración diciendo que era una vieja declaración adecasa ¿qué es lo que ha hecho Nicolás Maduro? cometer digamos que el pecado venial de sentar el padrote cubano al lado de él sentar el jefe de ahí al lado pecado venial esta gruesura a que le hemos referido en el debate es la que nos tiene que llenar de indignación y ponernos en guardia porque esto va a seguir creciendo la única forma de que los cubanos dejen esto en paz es porque logremos definitivamente desplazar esta costra que se ha apoderado de Venezuela o que aquí no haya ni un solo tambor de gasolina ni un solo barril de petróleo que se pueda llevar la chunetería cubana mientras estos producados van a seguir aquí van a seguir aquí porque son chulos no nadie han sido chulos cuando es que no han sido chulos los cubanos ahora si no pueden chulear allá porque les repito ese pobre país no produce sino desgracias y maldiciones se vienen para acá a esta tierra de Dios que con todo y que se haya tenido que calar la red que te plaga chavista durante 20 años todavía tiene leche a la cual leche que exprimir y por eso que los cubanos están aquí ahora y más colegas y colegas diputados cuando llegamos al gobierno que vamos a llegar no es que vamos a invadir a Cuba nosotros no queremos invadir a nadie además para invadir algo basura para invadir un basurero aquí mismo tenemos odio aquí tenemos la bonanza aquí mismo no necesitamos salir corriendo porque nosotros no vamos a invadir a nadie nosotros lo que queremos es que nos dejen hacer nuestra vida en paz con nuestros propios criterios con nuestras coincidencias con nuestras ventajas y desventajas entre venezolanos que nos dejen construir el país y la patria que siempre tuvimos hasta que se metió esta maldición cubana aquí lamentablemente es así nosotros no vamos a declarar en ninguna guerra a Cuba ya se producirá ya en el momento en que lo que queda bueno de Cuba barra ese estiércol andante que es el trancastro y compañía pero es un problema de los cubanos no es un problema nuestro pero de aquí se van a tener que ir que vayan a ver el pauta se va a hacer totalmente oh miren los cubanos son tan chulos que en la cuenta que se saca de lo que nosotros les hemos dado a cambio de los médicos esos que mandan para acá que no curan ni un sabañón ni un orzuelo ni nada y los monitores deportivos y ellos nos dicen que en la cuenta y que les estamos debiendo yo no sé cuántos millones de dólares imagínense ustedes vienen esos inútiles para acá en vez de que ya se llama tanto cubanos los mantenemos les damos vida les pagamos y encima les estamos debiendo eso es el régimen este de Maduro eso empezó repito con Chávez y siguió con Maduro pero nosotros estimados colegas cuando esto se termine que se va a terminar se va a terminar colegas tengan fe que se va a terminar nadie puede desesperanzarse nadie puede decir que llegamos al día del juicio final no es verdad esto se va a acabar Venezuela tiene demasiadas energías es el 80% de la patria buena de la patria pura de la patria honesta que está contra esta macolla contra esta costra del 20% que ha hecho lo posible por acabar con Venezuela en 20 años y todavía no ha podido hacerlo porque todavía queda Venezuela para rato tener fe y seguir luchando en todos los frentes y no estamos hablando de invasiones extranjeras nosotros no queremos invasiones de nadie nosotros podemos resumir nuestros propios problemas y no queremos invasiones extranjeras de ningún color de ningún color ni de ningún tipo ni latinoamericana ni europea de nadie nosotros queremos resolver nosotros mismos nuestros propios problemas y el recurso humano de Venezuela es demasiado importante y con ese recurso podemos resolver los problemas de Venezuela muchas gracias y viva Venezuela es el canal de la libertad el de la justicia y la paz de nuestro pueblo la señal de las leyes y la transparencia ventana de la verdad por la Venezuela que todos queremos Capitolio TV y la paz Gracias.